Existe una creciente desconfianza hacia las instituciones democráticas dentro de la sociedad estadounidense. Además, muchos ciudadanos están comprando armas y admiten que están listos para usarlas contra sus oponentes políticos. Según los expertos, todo esto indica que el país está al borde de un nuevo conflicto militar interno. Así ha sido advertido por el diario The Guardian. Expertos que consideraban en el pasado que un escenario de tal tipo era casi imposible han cambiado de opinión y ahora destacan el hecho de que una nueva guerra civil en Estados Unidos es hoy en día bastante probable. Si aún no formas parte de nuestra comunidad de seguidores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ahora presta mucha atención porque lo que viene a continuación es pura información de importancia. En el pasado, el Dr. Geren Winmuth, quien fundó el Centro para el Estudio de la Violencia Armada en California, se burló de las advertencias de una guerra civil estadounidense inminente, llamándolas los desvaríos de un lunático. Pero ahora ha cambiado de opinión. Winmuth ha notado durante mucho tiempo que antes de las elecciones presidenciales, los estadounidenses se están abasteciendo activamente de armas. Por lo general, después de la votación, este entusiasmo se lo hizo. Pero eso no sucedió durante la última elección. Winmuth dijo a The Guardian que en enero de 2020, las ventas de armas se dispararon y, a diferencia de las oleadas anteriores, esta no termina. Los estadounidenses siguen comprando armas como locos. Lo que activó la curiosidad del experto, quien comenzó a buscar respuestas. Respuestas que lo dejaron atónito. Una encuesta del Centro Winmuth mostró que la mitad de los estadounidenses esperan una guerra civil en los Estados Unidos en los próximos años. Según el estudio, uno de cada cinco estadounidenses cree que la violencia política está justificada en algunas circunstancias. Además, alrededor del 40% dijo que estaba dispuesto a renunciar a la democracia para tener un líder fuerte al frente de Estados Unidos. Al comparar esta última investigación con investigaciones previas, estos hallazgos sugieren una continua alineación y desconfianza hacia la sociedad democrática estadounidense y sus instituciones. El informe concluye que minorías significativas de la población aprueban la violencia, incluso letal, para lograr objetivos políticos. Winmuth señala que muchos encuestados que esperan una nueva guerra civil dicen que es parcialmente probable. Pero el hecho de que la mitad de la población esté considerando hacerlo habla de la disminución de la confianza de un gran número de estadounidenses en el sistema estatal existente, que está bajo el ataque de Donald Trump y una gran parte del partido republicano. Una búsqueda del FBI en la residencia de Trump en Mar-a-Lago a principios de este mes provocó otra ola de amenazas de violencia contra los funcionarios. El senador de Florida, Rick Scott, comparó la agencia con la Gestapo. Días después del allanamiento de Mar-a-Lago, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional informaron de un aumento en las amenazas de violencia contra los agentes federales, sus familias y el juez que emitió la orden de allanamiento. La oficina dijo que entre ellos había llamados a la guerra civil y la insurrección armada. Los funcionarios electorales también comenzaron a recibir amenazas después de que Trump acusara a los demócratas de manipular las elecciones de 2020. La intimidación de otros funcionarios públicos, desde miembros de juntas escolares y bibliotecarios hasta políticos, también se ha disparado en todo el país. Según Windmute, el aumento de las amenazas violentas se ve exacerbado por el número de las ventas de armas. Por lo que hace la siguiente pregunta retórica. ¿Qué sucede cuando tomas una sociedad que se vuelve cada vez más temerosa por su futuro, cada vez más polarizada, cada vez más enojada consigo misma y agregas un montón de armas a ese cóctel? Muchos estadounidenses se estremecen cuando hablan de la guerra civil, que se ha convertido en la etapa más sangrienta de la historia del país. Pero Rachel Kleinfeld, especialista de la dotación Carnegie para la paz internacional, no descarta que Estados Unidos pueda verse sacudido por un nuevo conflicto interno. La especialista sugirió durante una entrevista que ahora lo que más le preocupa es la encuesta, que muestra que entre el 20% y el 40% de los estadounidenses les gustaría que el país fuera dirigido por un líder fuerte que no esté obligado a seguir las reglas democráticas. Según la experta, esto permitirá que las instituciones se debiliten y podría provocar el estallido de una insurgencia similar a la agitación en Irlanda del Norte. Una mirada más cercana a la encuesta revela una imagen más compleja, pero aún así, Kleinfeld dice que los resultados son alarmantes, porque muestran que de 3 a 5 millones de estadounidenses están dispuestos a dañar a otros estadounidenses por sus creencias políticas. Estados Unidos tiene una larga historia de violencia política y asesinatos, pero ahora la mayor amenaza a la estabilidad proviene de la estructura de poder, incluidos los republicanos que socavan el sistema electoral y debilitan aún más la credibilidad de la democracia. En opinión de Kleinfeld, la investigación de Windmude muestra que el pueblo estadounidense está cansado de la democracia, pero al mismo tiempo, según ella, son los republicanos los que creen que pueden salirse con la suya con la violencia contra los opositores, lo cual es normalizado por sus líderes. Trump recibió con los brazos abiertos a los grupos nacionalistas blancos. Como resultado, las formaciones armadas se convirtieron en parte de la gran política, lo que ayudó a sus miembros a afiliarse en las fuerzas del orden. En diciembre pasado, tres generales estadounidenses retirados dijeron que el trompismo ha infectado a partes de las fuerzas armadas y señalaron que un número alarmante de veteranos y personal en servicio activo estuvo involucrado en el ataque al Capitolio. Advirtieron sobre un posible caos moral dentro del ejército estadounidense si se impugnan los resultados de las elecciones presidenciales de 2024. Otros expertos consultados por distintos medios estadounidenses también aseguran que probablemente veremos más violencia y no creen que disminuya en un futuro cercano. Pero consideran que en última instancia, la forma en que los estadounidenses respondan a esta violencia determinará si se puede pacificar o si se sale de control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!